Bueno, y seguimos aquí en Portal 11 en la nota de la semana y esta vez estoy acompañada por el decano de la Facultad de Agronomía, el ingeniero José Manuel Salgado. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Anabel. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando en la capital y en el interior de la provincia. La idea es invitarte a vos, José, para que nos cuentes sobre cuáles han sido los avances en estos últimos años de la Facultad de Agronomía, que en tu caso vos sos el decano. Fundamentalmente el tema de infraestructura que veíamos que no estaba convenientemente desarrollada, había exigencia de los procesos de acreditación de las carreras. Nosotros tenemos ingeniería en alimentos, ingeniería agronómica, licenciatura en química en esa época. Después sumamos la licenciatura en biotecnología y la tecnicatura en parques y jardines y una acción directa sobre la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, que ahora ya pertenece efectivamente a la Facultad. Pudimos completar 4.000 metros cuadrados de obras nuevas, unos 8.000 metros cuadrados de refacciones para adecuar laboratorios a las exigencias, oficinas para el personal, aulas, también boxes para los docentes y lugares de esparcimiento o de estudio, como la biblioteca para todos los claustros que tenemos ahí, los alumnos en especial y actualmente ya pudimos poner un bar, pudimos ampliar laboratorios en el Sanjón, que estamos concentrando todas las carreras del primer año y nos quedaría la migrar de la central hacia allá y nos queda la planta piloto que está en el parque industrial para los ingenieros de las materias ya avanzadas de ingeniería en alimentos por su especificidad. Una facultad muy amplia que recorre casi todos los sectores de la capital de Santiago en cuanto a la infraestructura y bueno, en el dictado de carreras que tiene central Sanjón y Parque Industrial. Tenemos la suerte que no tenemos, no tienen otras universidades o facultades que tenemos. La producción del alimento a través de los ingenieros agrónomos, la elaboración, procesamiento a través de los ingenieros de alimentos y el control a través de los licenciados en química, los licenciados en biotecnología que también están en la parte de la semilla, hasta los procesos alimenticios con la biotecnología y una tecnicatura apícola que hace más la escuela de pregrado de agricultura y ganadería que nos permite tener el mismo espacio de contención que es la facultad, el desarrollo de todos estos desarrollos curriculares de carrera de pregrado y completamos con posgrado. Porque tenemos en red, la gran característica que tiene la facultad, que muy pocas en el país la tienen, que tenemos redes de posgrado con las siete universidades del norte argentino. Eso es interesante destacarlo, la vinculación con otras universidades, el trabajo en red que se viene realizando para el dictado de carrera. Para nosotros es un pilar fuerte porque solas no podríamos haber abordado, por las exigencias que tiene la CONEA, aunque el organismo, alguna de estas carreras de posgrado. En cambio, la fortaleza de la red nos permite algunas debilidades y algunas fortalezas, algunos equipamientos docentes, tomar, por ejemplo, de la Universidad Tucumán, de la Universidad de Salta y aportar alumnos de la Universidad de La Rioja, de las facultades, por ejemplo, de Jujuy. Y nuestra facultad tiene un peso específico muy fuerte en el contexto del norte y del país por la gran cantidad de docentes e investigadores que tiene. Claro, a eso iba una pregunta que quería hacerte, José, porque sé que la facultad tiene un gran volumen de docentes y de investigadores, no de científicos. Es una de las facultades que más genera científicos aquí en Santiago del Estero. Así es, así es. Nosotros tenemos docentes e investigadores propios de la facultad que están categorizados y eso nos permite acceder a todos los programas de captura de fondos para proyectos de investigación. Pero además tenemos en el Sanjón, hay 8.000 metros cuadrados de obras que se co-gestionaron para hacer laboratorios de altísima calidad, donde está el CONICET, en un centro que ahora son unidades ejecutoras, está migrando, ese CITSE, Centro de Investigación de Transfarencia, con 8.000 metros cuadrados de obras muy modernas, con equipamientos. Entonces hay un núcleo de investigadores que se han radicado en nuestra facultad. Algunos tienen algún cargo docente simple, pero están en nuestro espacio físico donde nosotros le damos la cobertura, le damos los servicios, agua, luz, etcétera, para que ellos puedan desarrollar con tranquilidad sus tareas de investigación. Y son grupos que, como te digo, era impensable hace 15, 20 años que esa gente viniera a radicarse a Santiago del Estero. Por supuesto, fuertemente apoyados por el rectorado y fuertemente apoyados por el gobierno de la provincia. Claro. Porque ahí también nació Medicina. En todo este tema de las redes, que te estoy diciendo, articulaciones, nosotros hemos logrado tener una carrera impensable como es Medicina, que en un movimiento estratégico se logró instalar esta necesidad en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación. Y además, yo te digo, vos conociste el ambiente que tienen de estudio estos chicos ahí, yo estuve con ellos. Ustedes tienen que ser una carrera espectacular y depende de la voluntad que le pongan y el esfuerzo del estudio. Sí, sí. Volviendo, José, al tema de, por ejemplo, me gustaría comentar sobre la formación de nivel medio en la Escuela de Agricultura. Sé que ha crecido el número de matriculados. Eso podemos contarle a la gente. Recordar también que es una oferta para los chicos que, si tienen niños por ahí, para mandarlos a la Escuela de Agricultura. Sí, yo les diría a todos los que nos están viendo que tenemos una app. Una aplicación. Una aplicación para el celular. Sí. Ahí están todas las carreras y secciones de nuestra facultad, egresados y se pueden inscribir los alumnos, digamos, en el CIU Guaraní, a través de esa aplicación en el celular. Y además están todas las ofertas académicas. O sea que los chicos del interior que pueden estar viendo en este momento, ya pueden hacer un avance. No tienen que venir acá, descargan de su celular. Descargan la aplicación. En la aplicación se fijan las ofertas de la Escuela de Agricultura, las carreras de grado, de posgrado, si son egresados. Y de esa manera van viendo cómo están las materias, qué cantidad de materias, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Y dentro de esas, una sola para tener la Escuela de Agricultura. Incluimos, ahora tenemos 300 alumnos, 100 alumnos residiendo, que están, digamos, viviendo en la escuela. Teníamos la mitad de capacidad, hemos duplicado, acondicionando los espacios físicos. Y en el comedor estamos dando 300 almuerzos y a la noche 100, porque los chicos ya suprimimos la externalidad. ¿Qué quiere decir? Que el chico no vaya a la casa, además estar en Sanjón, volver a la casa, o comían, y al final quedaban por los kioscos de la zona. De esa manera reciben cuatro comidas al día. Cuando entran, toman un desayuno, después a media mañana, el almuerzo, meriendan y los que están viviendo ahí a la noche. Y se comen muy bien, te digo yo, muchas veces, porque se comen productos de... Ah, tienen bien a los chicos. No, y además son productos que ellos mismos cosechan, crían y elaboran. Entonces ya con eso, por supuesto, el magro presupuesto que tiene, como tienen los módulos didácticos productivos, hacen que cosechen, críen sus conejos, se vende también sus porcinos, sus tambos, su huerta. Y eso hace que ayude y los chicos aprendan haciendo, están aprendiendo haciendo lo que van a ejercer el día de mañana, pero sobre todo alivian el bolsillo de la escuela y las cuotas que pagan son muy bajas y tenemos muy baja morosidad. Bien. Bueno, Inge, muchísimo para hablar, muy contentos en Portal UNCE de tenerte aquí y de saber cómo va creciendo la facultad y las carreras que tienen ustedes aquí. Sí, si me permitís un aviso final, tenemos la app esa que te recomiendo. La aplicación, sí, la vamos a recordar al público. También tenemos un programa de radio, Facultagro, que sale los martes de dos y media a una... A una media por la radio de la UNCE, que tiene bastante alcance, es FM, dice gente del interior, viste, que escucha esa radio. Y después tenemos otras actividades como páginas web de la facultad, del área de egresados, qué, tutorías... Bien, todos los medios de difusión disponibles para que conozcan. Y otros programas de radio que somos invitados periódicamente para difundir cuestiones de nuestra facultad. Te agradezco yo a vos el espacio y bueno, quedamos a disposición cuando quieras que hablemos cualquier cosita de las muchas que nos faltaron a hablar. Bueno, listo. Muchísimas gracias, José, por venir. Muchas gracias. Seguimos con mucho más Portal UNCE después de este corte.